Hola, mi nombre es Jesús, hablo español. Acuque, Félix Naniti, Cáiton, David. Yoto, Nana Alejandra García, Narné Japoteco Indígena. Mi nombre es Yao Xochitl y yo hablo español. Todos merecemos ser escuchados, por eso en Proyecto Mixteco estamos creando una radio comunitaria. Soon you will be able to listen to us online. We are a different radio from and for the community. Este proyecto es parte de MAICO, que es una organización comunitaria que apoya, organiza y empodera a las comunidades indígenas. Que provee programa de educación para niños, jóvenes y adultos, así como servicio de interpretación, programa de educación sobre liderazgo para hombres y mujeres, así como nuestra radio comunitaria. La radio es nuestro próximo gran proyecto, que empezará a correr la voz acerca de los recursos e información vital que podrá educar y fomentar el asentendimiento entre las comunidades del contado de Belpino. En abril de 2014, la FCC aprobó la solicitud y con esto, el sueño de tener una radio comunitaria nació. Desde entonces, con la ayuda de la comunidad, hemos recaudado fondos para el equipo y cabina de radio. Ahora, la cabina y el equipo los usamos para capacitar a nuestra comunidad y se conviertan en locutores totalmente gratis. La misión de Radio Indígena es informar y educar a la comunidad con programas de salud, noticias y alfabetización. Para que salgan de las sombras y se superen, nuestra radio va a crear la oportunidad para que se oigan las historias de la comunidad indígena. Through community events, we have raised $15,000. However, we still need to raise $20,000 more. We need your support. With your help, we will be able to pay the antenna, the equipment, and we will be able to expand our very small production room. Si logramos nuestra meta, podremos seguir entrenando a los nuevos locutores. Estos locutores son personas de la comunidad que en la mayoría no tienen acceso a las ondas del radio en Oxnard. Con su ayuda podremos transmitir en Radio FM, llegarles a los trabajadores del campo. En la mayoría hablan idiomas indígenas. Por favor, ayúdenos a cubrir los gastos de la antena. ¿Qué tal nosotros somos? Grupo Sin Control. La radio comunitaria para nosotros es importante porque se nos da el espacio de promover nuestra música, que son las chilenas. Ya que aquí en Oxnard no hay una estación que nos dé ese espacio. No hay un buen amigo. Nosotros somos chicos de Toledán Ortiz, no hay una estructura física ni de los nuevos locutores. No hay un programa ni de trabajar más de uno. Hay una lucha social, hay una que nos da el campo, hay una compañía que nos da el campo. Hay una compañía que nos da el trabajo. Hay que invitarnos a una organización comunitaria, no educativa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yao Xochis, soy originaria de Las Vigas de Ramírez, Veracruz. Mi programa se llama Ecoradio y les voy a hablar sobre ciencia, temas sobre el medio ambiente, en especial sobre el área del sur de California, nuestro condado de Ventura y la biodiversidad y ecosistemas de México. Ninec, Baclaninec, Nanapel, Tiu, Kugle, Yogulchik, Nanapel, Tenec y Purepecha. Mi programa se llama Nuestras Raíces Herbularias y se trata del uso de plantas medicinales y los beneficios para la salud. Nuestro comité de radio está compuesto por voluntarios de la comunidad y es para la comunidad. La mayoría son jornaleros del campo y juntos nos encargamos de recaudar fondos para la radio comunitaria. Sé parte de este proyecto y apoya a Radio Indígena. Asegúrate de visitar nuestra página de Indegogo y únete a nuestra causa. Radio Indígena es para la comunidad. Radio Indígena Radio Indígena ¡Gracias!